Saludos a todos los seguidores que siempre sintonizan el canal YouTube. De la playa de Ponce, el canto Lugo. ¡Venga Ponce, vencido! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga Ponce, vencido! ¡Venga, venga, venga! Con nosotros se encuentra la honorable señora Marlín Cifre, alcaldesa interina de nuestra querida ciudad de Ponce. Ponce, ciudad señorial. ¡Saludo, honorable alcaldesa interina! ¿Cómo está usted? Saludos, nos encontramos bien contentos de estar aquí, celebrando por 166 años nuestro carnaval cultural. Esto es cultura, tradición de nuestro pueblo. Así que estamos celebrando hoy el gran día de los 10 de en fin. Tenemos una participación más alta, excelente. Gracias a la febrito por esta gran actividad. Gracias por estar aquí. Y que viva la cultura ponceña. ¡Que viva Ponce! ¡Que viva Ponce! ¡Gracias, honorable alcaldesa interina! ¡Viva Ponce! Reciben un fuerte aplauso de la Reina Juvenil 20-24. El carnaval de la playa de Ponce, de Iliami, Medina, Sabaterra. ¡Viva Ponce! ¡Viva Ponce! ¡Viva Ponce! ¡Viva Ponce! ¡Viva Ponce! ¡Suscríbete! 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 ¡Ponce! si así no lo sientes, por favor ayuden haciendo la clave En el bajo, el nene de Jadis, Luis Garruñez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.